Con el objetivo de mejorar la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, se ha establecido un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Educación Superior Raúl Peña. Somos una institución formadora de formadores con 55 años de existencia y nuestra misión principal es la formación de profesionales de la educación altamente calificados. Entonces, en vista de esa misión, estamos firmando diversas alianzas estratégicas para el cumplimiento de nuestra misión. Sabemos que formar buenos educadores no es solamente enseñarles a enseñar, es enseñarles a desarrollar capacidades que le lleven a ser orientadores, capacitadores de los estudiantes. Entonces, en ese orden de cosas, para la institución, el tema de gestión de riesgo es un tema inminente a ser tratado. El Paraguay tuvo un antes y un después de la tragedia del Coagulaños. Entonces, nuestra institución desde entonces va desarrollando diferentes proyectos que tengan que ver con la gestión de riesgo. Y nuestro objetivo principal es que los futuros docentes y los docentes egresen con esa capacidad de gestionar en cualquier situación de riesgo que se presente. Así que me acompaña la directora de vinculación y extensión, la doctora María Luz Miranda de Benítez, la doctora académica, la doctora Milagros Carregal, el coordinador de la unidad de gestión de riesgo, el doctor Darío Pérez. Y bueno, expresarle mis agradecimientos al señor Intendente y estoy segura como institución formadora de formadores que esto es el inicio de muchos otros proyectos que redundarán en concretar la calidad de educación que tanto necesita este país. El Paraguay necesita una educación de calidad y hoy estamos para ello. Estamos suscribiendo un importante convenio con el Instituto Nacional de Educación Superior, una institución hoy autónoma y autárquica, lo que permite que podamos vincularnos con ellos como municipio para trabajar en el acercamiento de más oportunidades de formación en educación superior, técnicas, turas, formación docente, acceso a la educación en esas carreras que tanto le hacen falta a los jóvenes de un plazo no tan largo como una carrera universitaria, pero que finalmente te dan y se certifican tus habilidades para salir a un mercado laboral de una manera más rápida. Entonces, te vamos a consultar también, abogado, ¿cuál es el beneficio principal para la comunidad encarnacena a partir de esta firma? El INAE hoy ya está trabajando luego en el Centro Regional de Educación. Nosotros entendemos que esta alianza nos va a ser útil y ya estamos proyectando para lograr las certificaciones de todos aquellos cursos que estamos dando en los centros de participación vecinal, ver si podemos formalizar también las certificaciones con ellos de todos aquellos cursos que estamos desarrollando en la Escuela Taller Municipal. Entonces, con esa certificación formal, los jóvenes tendrán justamente ya un aval a nivel nacional de todo lo que serían las habilidades que adquieren en los cursos que hoy estamos impartiendo. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, toda esta cooperación que estamos desarrollando también nos permite posicionar a la Ciudad de Encarnación con un modelo de gestión que se acerca a la educación a través de los actores clave como el Instituto Nacional. La firma de este convenio representa un paso importante en el fortalecimiento de la seguridad en las escuelas de encarnación.